Música 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 Ah, esperamos, cala, esperamos, cala, esperamos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Quién es pronto? ¿A mí? A ver que yo tengo, te levantá la. ¡Ay, Dios, tú lo vienes! ¿Qué es lo que te llamaba? ¿Qué es lo que te llamaba? Sí. ¿Qué es lo que te llamaba? ¡El dragón, el dragón! ¡El dragón, el dragón! ¡Gracias, Lloria! ¡Qué lechón, pañeros de Tabá, por acá! ¡Ah! ¡Qué le van a ir pa' saltar! ¿Ya vieron cómo van al local? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¿Te gustó el dragón? ¿El dragón? ¡Sí! No hace ruido, hace tambores nomás ¡Me caigo, me caigo! ¡No, mamá! ¡Dame que yo tengo! ¡No! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Mangá del fondo! ¡Vamos! ¡Vamos! Es una cosa, subiste la espalda, papá. Subiste la espalda. Dame, dame el agua. Dame, dame el agua.